Hoy hablamos de sangre, un mundo fascinante. Nos encontramos en la sala de extracción de nuestro querido hospital, en una compañía que se llama Illitis, de donde nosotros logramos obtener este fluido vital, sobre todo no la sangre completa que ya prácticamente no se usa, sino sus elementos. Si ese grupo o ese líquido rojo, nosotros con técnicas físicas y químicas logramos partirlo. Lo partimos y sacamos sólo sus componentes necesarios. Por ejemplo, compartimos y sacamos las plaquetas, sacamos el plasma, sacamos los glóbulos rojos y estos glóbulos rojos incluso los lavamos y los centrifugamos. Además, podemos sacar las famosas células madre. ¿Cómo se hace esto? Se hace mediante un sistema de transfusiones y esta sangre que sacamos la conectamos a una máquina. Esta máquina hace girar esta campana a diferentes velocidades y esta campana se divide mediante elementos químicos y por niveles de gravedad y su peso, logramos almacenar en estas bolsas los diferentes componentes sanguíneos. ¿Por qué? Porque no es los mismos plaquetas que glóbulos rojos y etc. Entonces, mediante este sistema, mientras que el paciente está cómodamente sentado en estos sillones, en los cuales incluso les damos hasta masajes. Se les brinda bebidas para que estén bien hidratados y luego su sangre es utilizada ¿para qué? Para aliviar las enfermedades, no solamente de un tipo de paciente, sino de muchos. Porque podemos determinar, podemos fraccionarlas, sacar los componentes de acuerdo a lo que cada persona necesita. Aquí es el área donde se hace esto. Lógicamente, todos estos materiales son materiales totalmente estériles. Se utilizan materiales que son de importación a fábricas mundiales con procesos y procedimientos totalmente parametrizados y totalmente manejados con controles rigurosos desde el exterior. Nuestro sistema, el que se usa actualmente y muy bien ha venido por el Ministerio de Salud Pública, tiene patrones de controles muy, muy estrictos. ¿Por qué? Porque se habla muchísimo de una cosa que los médicos no nos agrada. Es el comercio, el mercado negro, tanto de trasplantes como de elementos sanguíneos. Cosas que realmente llega a la prensa amarillista. Señores, prácticamente no existen. Lo que pasa es que en nuestro sistema, en nuestro medio, los elementos son excesivamente costosos. Ya que son productos, son productos, como ustedes lo ven, que vienen totalmente sellados. Son productos que pasan rigurosísimos controles de calidad. ¿Por qué? Porque las transmisiones de las enfermedades a través de los líquidos sanguíneos o de sus componentes fue, gracias a Dios lo decimos, fue una situación muy común en épocas pasadas. Los exámenes de laboratorios actuales, los materiales actuales utilizados, nos dan a nosotros una gran seguridad, un margen amplísimo de seguridad de que su paciente va a recibir los componentes adecuados en el mejor de los estados. Porque lógicamente, después de haberlos extraído, es muy importante que su transporte y su control sea el adecuado. Y lógicamente, y principal, que la prescripción y la aplicación de dichos componentes sea en un hospital con un equipo de personas que estén totalmente capacitados para la misma. El grupo hospitalario Kennedy les recuerda su seguridad antes que todo. ¿Te pareció interesante? Aquí hay más información. Por favor, dale click y revísala, que te conviene.